Episodio 17, lunes 2 de noviembre. Hola, yo soy Iván y aquí está también mi compañera. Hey, ¿qué tal? Hey, vamos por el 17. 17, vamos llegando a la mayoría de edad. Estamos casi celebrando el año. Exactamente. Yulisa tiene un olor recién saloneada. Uf, qué susto. ¿Te imaginas? No, porque es un olor. Eso es positivo. No, porque lo malo también es un olor. Sí, me peiné, me peiné, me tocó por fin después. Sí, sí, aquí había un olor a jugo. Desde que empezó la pandemia, primera vez que me peino. ¿Es verdad? Sí. Tú no eres de ir mucho al salón y cosas así. O sea, me refiero, tú resuelves tú misma. No, no puedo. Yo hacía alguito ahí. Yo realmente no puedo, no soy de ir al salón, pero yo tenía que ir obligatoriamente. Entonces, durante la pandemia, renuncié. No, porque yo no sé ustedes, las mujeres, cómo aguantan eso, porque tienen paciencia para meterse en un salón. Paciencia no. No tiene que ser suicida. Mire, mi hermana, eso no es fácil. Mira, hoy inician las clases virtuales a nivel general en el país. Ya los colegios habían iniciado hace unos dos meses más o menos. Lo que Asia y Europa presentan como una duda y un experimento, aquí se anuncia como una realidad. Además, en este momento, gran parte de la comunidad estudiantil permanece sin equipos ni conectividad. Ya se había prometido que se iba a dotar a mucha gente de computadoras, notebook y tablets, pero también el gobierno dijo que estudia junto al Ministerio de Educación la posibilidad de impartir docencia presencial en lugares específicos y con ciertas condiciones, además de la autorización de los padres. Sí, eso había escuchado que supuestamente habrán lugares donde se impartieran presencial las clases. Vamos a ver. Sí, porque hay lugares, no sé, provincias donde no se han reportado grandes problemas con el tema del COVID y que ahí, pues, a lo mejor puedan asistir de manera presencial a las clases. Sí, exacto. Aunque la idea principal del Ministerio es presentar las clases más que vía internet. Es hacerlo por televisión. Televisión y radio. Exacto, televisión y radio. O sea que... ¿Cómo va a ser eso? Bueno, sí, mi amor, las clases se están produciendo, se están preparando. O sea, varias de las productoras de aquí del país de televisión están trabajando el contenido de las clases para presentarlo a sí mismo por televisión. Va a ser un contenido adaptado para televisión y radio. Ok. ¿Han prometido, el gobierno también ha prometido que va a haber luz? Sí, porque tú... Tú sabes que yo me estaba preguntando eso el otro día. Eso el otro día. Es que, ah, sí, muy bien, vamos a darle clases, sí, todo el contenido está preparado, se va a lanzar, está ahí, pa, se fue la luz. Se fue la luz. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Yo voy a ver cómo van a manejar eso, porque por más que el gobierno nos diga, yo dudo mucho que las edes. Se prometió, vamos a ver. Y que se pongan en eso. ¿Y esos contenidos lo van a subir a YouTube? No se sabe todavía. Pero creo que tendrán una plataforma donde los videos van a quedar fijos. Claro, para uno poder dar para atrás, para adelante. Exacto, para ellos poder repasar y cualquier duda, entonces, ir ahí. Es un reto eso. Exactamente. Y tú sabes que en otro orden, el comunicador Michael Miguel Holguín, Holguín, era el animador de la fiesta de cumpleaños que se realizó en un residencial del municipio de Tamboril, donde fueron apresados varios intérpretes de la música urbana. En ese lío, yo no sé si tú llegaste a ver el video. Sí, yo vi, yo vi, yo vi. Él aclaró, él dijo, yo lo que soy de animador. Ahora, a mí me pagan mi dinero por una, uno está trabajando. Sí, yo lo que soy de animador. Uno está trabajando normal. Dice él que eso fue en una casa de familia, pero ahí estaba presentando Omega, Chelo Shack, pero tremenda casa, es una finca mínimo. Una cosa no tiene que ver con la otra, en esa casa de familia tenían dinero para pagarle a esa gente. Claro, claro, claro. Para que vayan a cantar, mi amor, se armó el titingo y recogieron a todo el mundo. El tema es que, óyeme, esto ya se está saliendo de control, va a haber un momento donde la gente, por ejemplo, ahora en diciembre, la gente no va a aguantar. No, y estamos en noviembre, apenas comenzó noviembre. Bueno, vamos a ver. Y la gente está en fiesta y fiesta. La gente nota en eso. En Francia, que anunciaron confinamiento de nuevo, se armó un lío. La gente salió para la calle. Bueno. Regá, eso es en Francia, que es el primer mundo, imagínate. Exacto, no se sabe dónde vayas a parar esto. Ya lo sabe. La periodista Nuria Piera le respondió a su colega Juan T. H. a través de Twitter, luego de que el dirigente perremeísta la llamara buscar rating con chantaje. Uy. Esto, luego de la entrevista que le hiciera Nuria a la ministra de la Juventud, Kings Berlita Vera, o la que, bueno, sigue siendo ministra. Oye, ¿qué entrevista es esa que ha dado agua que bebe? Sí, ya lo sabe. Esto, yo lo puse aquí, es un poco largo, pero en resumida cuenta, ella le dijo Pedro Perro Faldero. Uy. A Juan T. H. Pero Nuria está como muy agresivo. Viejo, desacreditado, dolido, anda buscando un trabajito y taquillado porque no ha conseguido nada. Y le dijo Perro Faldero y que da pena. Ay, mi madre. Él le respondió que él es Perro Faldero, que él no lo niega, que le gustan las mujeres, que toda la pena. Él lo que no es un hijo de perra. Así vivo. ¿What? Así vivo. Yo lo puse ahí, pero es muy largo para leerlo. Pero búsquenlo en Twitter, que está ahí. El diálogo. Hijo de perra, no. El diálogo de la película está publicado. Sí, ya lo sabe. Excelente. Tírense ese guión. Ya lo sabe. Chequénselo ahí en Twitter, que está ahí igualito. Ay, mi madre. Una noticia triste para el mundo del cine es que el destacado actor británico Sean Connery, quien interpretó al legendario agente James Bond en siete películas, creo que fue el primero, el primero que interpretó a James Bond, murió este sábado a la edad de 90 años. Ah, pero estaba PM ya. Había formado a su familia, así ya estaba entrado en edad. Guau. Es un gran actor. Una leyenda. Era. Era, sí. Sí. Sí, excelente actor. Y en otra información, tenemos por acá que vuelve Carlos Silver a intentar una vez más romper el récord de más horas cantando y lograr el Guinness que ha perdido en varias ocasiones. Vuelve el perro. Por ahí anda una. Sí. Con su mirada tan tierna. Eso no lo sabemos todito. Ese. Conchale, yo entiendo que hay que ser persistente. Realmente. Hay muchas vallas en la calle de él. ¿Quién es que lo patrocina? No sé. ¿Quién es que lo tiene eso? Pero quien sea que lo patrocine, hay dinero. Sí, tiene que haber dinero realmente. Mira, también que hay que perseverar, pero yo creo como que Carlos se está obsesionando mucho con esto. Sí. Lo peor es que lo deje ahí. Si él pierde, ya. Búscate otra cosa, Carlos, de verdad. Es un gran talento. La campanita de la garganta la va a botar. Tú sabes que yo estuve viendo una entrevista de él. Yo lo siento, ojalá esté equivocado, yo lo siento bien frustrado, bien dolido, porque él, a lo largo de su carrera, él ha tenido muchos fallos que no han sido por su culpa. Exacto. Desde niño, o sea, desde que el papá no tuvo con él, desde que por el papá él no pudo firmar con Raúl Velasco siendo un niño cuando lo buscaron para irse a México. Eso frustra. Claro. Otros desencantos que ha tenido con disquera y todo eso, y no ha podido lograr muchísimas cosas, y también esto se la ponga difícil. Él suena así como dolido y llora y se siente bien mal. Claro, y lo cerca que él estuvo la última vez de entrar al récord. Claro. Ojalá y lo gane, porque de verdad ya una tape... Oye, me sigue el pie, uno mismo va y le lleva sus dos mil. Sí. Toma, mi hijo, toma. La pena. Pero ya lo de él, o sea, ni siquiera es un tema económico. No, yo sé, pero una tape, no le da pena. ¿De logro? Uno va y le da un abrazo. Qué fuerte, ay, Dios mío. Ojalá, ojalá que lo logres, Carlos, ahora. Sí. A juala. Y Netflix aumentó los precios de sus planes estándar y premium para los clientes estadounidenses, la Macaron. Su plan estándar ahora cuesta 14 dólares al mes, un dólar al mes más que el año pasado. Eso viene para acá, seguro, para Latinoamérica. Júrelo. Pero 14 está caro. Y dígaselo a Dios, ¿eh? Está caro, 14. Es mucho. Bueno, 14. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que eso se veía venir porque es que ellos están teniendo mucho auge. Sí. Con el tema de las series y los documentales que realmente es lo único que sirve en Netflix porque para películas esa vaina, esa plataforma no vale la pena pagar. No, para películas no. Incluso me dicen a mí que Amazon Prime es mejor. Sí, el contenido de Amazon Prime es mucho mejor. No sé si es, creo que es más caro, no sé. No, es más barato. ¿Es más barato? Sí, es más barato. Bueno. Ya, yo no sé qué va a pasar ahí. Mira, una investigación realizada por la Universidad de Utah en Estados Unidos, esto se habló mucho de esto en la semana, demostró que las parejas que trabajan de forma equitativa en todo relacionado a los quehaceres del hogar son más exitosas en el aspecto sexual que las que no lo hacen. Uy, qué rico. Háganme un oficio. ¿Qué rico fregado? No, no, no. El resultado, el resultado. Ah, ok, ok. El resultado del ejercicio. Yo me imagino que sí porque yo entiendo que todo lo que tú tengas empatía y que tú te preocupes por el bienestar del otro en cualquier área, eso definitivamente se te va a reflejar en todo lo que tú hagas. Eso es verdad. Y si usted es egoísta con la división de los trabajos y de los quehaceres, también lo va a hacer en la cama. Obviamente. Eso está claro, señor. Eso no es más que tengas más de ahí. Eso es matemática simple. En otra información, el presidente Luis Abinader firmó el pasado viernes un acuerdo con ejecutivos de la empresa farmacéutica inglesa AstraZeneca para la adquisición de dosis de vacunas contra el coronavirus al momento de que se encuentre disponible en el mercado y que está actualmente en desarrollo. Bueno, lo que más se espera ahora mismo. Exactamente. Eso es una muy buena noticia. Lo más esperado. Eso se espera más que el álbum de Bad Bunny que viene por ahí en noviembre. Debería. Sí. Que no me sorprendería si no, pero debería. Hay gente que espera más el álbum de Bad Bunny que la vacuna. Claro, es que yo sé, mi amor. Yo conozco los dios de mi camión. Sí, sí, sí. Realmente. Pero cuando esa vacuna salga, o sea, de verdad, se necesita ya. Porque eso, por lo menos, aunque mucha gente no se la ponga ya, por el hecho de estar, ya la cosa se va normalizando. Claro, y hay una situación. Por el hecho de estar. Ojalá que venga pronto. Porque se augura un 2021 bien complicado. Mira, el presidente Luis Abinader también, en otra información, con él mismo, y es que defendió que el gobierno chino no puede tener inversiones en áreas como telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, que son las llamadas áreas estratégicas del país. Lógico. ¿Cómo así? Si él se pone del lado de China, la macó con todos los dientes. Dicen analistas que esto, las relaciones con China que le estableció Danilo fue lo que sacó al poder a Danilo Medina, que se les retiró el apoyo de Estados Unidos. Y te creo. Es así. Y, pues, se ha mostrado desde el principio un apoyo de los Estados Unidos a Luis Abinader con la visita del primer ministro, o el secretario, mejor dicho, de Mike Pompeo, del gobierno de Trump, que vino aquí, que hace mucho que no venía una personalidad así, a una toma de posición. Bueno. Así es. Y citaron y dejaron detenidos, señores, al youtuber dominicano Capricornio TV, el comunicador del Bajo Mundo, tras el arresto de los jóvenes mostrando armas largas en un video producido por él mismo. Ahí está. Y que, pues, señores, señores, cuiden su contenido. El contenido de LS y a los barrios, y en los barrios, todo el mundo sabe la realidad de los barrios, no sé. Sí, exacto. Todas esas cosas se ven, eso es normal, allá abajo, como él se hace llamar, el comunicador del Bajo Mundo. Sí. Eso lo pasa a nosotros, porque está estudiando. ¿Viste? El comunicador del Bajo Mundo. Ese tema, de verdad, en ese tema yo no quiero ni siquiera opinar, que me tiene depresivo. Sí, mira, luego de varias semanas llenas de rumores y especulaciones, el gerente general de los gigantes del Cibao, Jesús Mejía, equipo al que pertenece Albert Pujols, pues, paralidón, aclaró que el dominicano no va a jugar este invierno en nuestro país. Se inicia en la temporada, se inicia ahora en noviembre, ¿no? El 15, ¿no? El 15, creo que sí. Creo que sí, el 15 de noviembre. Había la esperanza de ver en el terreno a Albert Pujols, uno de los mejores jugadores de la liga, MLB, y también de la liga dominicana, porque aunque no está jugando, pertenece a la liga dominicana, no va a jugar. Yo me lo encontré, cuando dieron la noticia de que Albert iba a jugar, yo me lo encontré como demasiado. Lo dudaste. Como demasiado, pues, ¿sabes? Sí, un tipo así venía para acá a exponerse, es difícil. O sea, que no me sorprende que no sea, que no venga. Cuando se retiren, vendrá. A mirar. A mirar, claro. A mirar, está ahí lanzando la primera bola. O asesorar, exacto, lanzando la primera bola y ese tipo de cosas. Pero, ay, Dios, qué pena. Lo siento por la gente de los gigantes. Sí. Qué penita. Y Nueva Zelanda se convirtió el viernes en el primer país del mundo en aprobar en referendo la eutanasia voluntaria para enfermos terminales, después de que el 65% de los votantes respaldara el pasado 17 de octubre la medida. Conforme a los resultados preliminares publicados el viernes pasado. Es un gran debate en muchos lugares del mundo. Eso es un tema complicadísimo, tú sabes. Sí, hay personas que se quieren morir. La religión no está de acuerdo con esto. Y es entendible. Es entendible porque si tú, o sea, si tú has tenido la oportunidad de convivir de cerca con un caso de cáncer o de cualquier enfermedad terminal, es muy difícil y es desesperante. Sí, desesperante para la familia, para él mismo. Para la misma persona, sobre todo para esa persona. Sí. Entonces, yo digo que es entendible que una persona quiera tomar ese tipo de decisiones. Sí, sí. Nueva Zelanda es de los pocos países que ha aprobado esto. Pero. El mundo cristiano no quiere que nadie tiene derechos, sí, pero si tú estás en una situación donde tú no te vas a salvar, ya se te desahució y ya tú quieres descansar de lo terrible que debe ser una enfermedad terminal, creo que tienes derecho. Sí. Aunque habría que ver también en qué punto lo deciden porque existen los milagros. Existen los milagros, claro. Ejeo ha causado daños materiales considerables en distintas localidades. Terrible. El 2020 imparable. No, no, no. Bien, bien protagonista de todo. Gracias a Dios que ya faltan, bueno, noviembre y diciembre. Casi nada. Para que se largue. Sí. Vete. Aléjate. Aunque yo no sé, ahora tiene uno miedo del que viene. El 21 de que viene con refuerzo. Ojalá que no. Ay, ay, ay. Me voy ahora con mi cantante favorito de todos los tiempos. El mío también. Desde el día en que nací. Es verdad. Sí, fan. Pero una costa. No, 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 fan. O sea, yo tengo en mi casa un museo de Ricky Martin. Yo soy fan de verlo hasta caminando. Pero no, lo de Ricky Martin. Y no diga porque él está bueno, no. No, no, no. Aunque lo está. Aunque lo está despidado. Uno tiene que decirlo porque no importa. Él está bueno de pie a cabeza. Pero me refiero al artista en sí. El cantante puertorriqueño Ricky Martin declaró en una entrevista que es muy triste y que le da mucho miedo ver cómo hay latinos dispuestos a votar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Sí. Muy bien lo que él dice. Esa es su opinión. Pero yo te voy a decir algo, Ricky Martin. Te lo va a decir alguien demócrata. Yo soy un demócrata. No me gusta la política de Trump. Pero claro que hay personas que quieren y pueden votar por Trump y que pueden tener afinidad por Trump. ¿Por qué no? Sí, claro. Si tú promueves la diversidad y el derecho de los demás, entonces tienes que respetar que hay latinos que quieren a Trump. Claro, sobre todo. Trump no va a ganar. Yo espero que no. Y sobre todo alguien como él que sí vela mucho por los derechos y la diversificación en ese tipo de decisiones. Y bueno, Ricky Martin, te quiero, te adoro, pero en verdad hay que dejar que cada quien... Decida por quién votar. Sí, las elecciones son casi ya Donald Trump un poco más abajo en las encuestas frente a Joe Biden, pero está bien reñido. Sí. Hay que ver qué va a pasar. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque tú sabes que las votaciones en Estados Unidos tampoco dependen del número de votantes. Exacto, el número de delegados creo que... Exacto, eso es un tema que... Eso es bien complicado, yo no entiendo mucho. Exacto, gracias. Yo no lo entiendo mucho, pero Trump ganó, sacó menos votos que Hillary y él ganó. Exactamente. O sea, es bien raro eso, no entiendo. Ese es el punto. Ya lo sabes. Mira, al menos 692 personas, dominicanos y extranjeros, apresó la Armada Dominicana en un periodo de dos meses, quienes trataron de viajar a Puerto Rico en 121 yolas que se encontraron en el poder de la institución, se encuentran en el poder de la institución. Uy, uy, uy. Eso da mucha pena. ¿Cómo? Gente será que no se informa. Película, película. Por Dios. Puerto Rico yo creo que está más mal que aquí. Sí, pero también la ignorancia. Eso da pena. La gente no... Regularmente el tipo de personas que suele irse en Yola son personas que no están muy conscientes, no enterados de la situación. Exacto. Ni de la situación real de aquí, ni de la situación real de allá. Exactamente. Es más, le digo algo. Yo conozco mucha gente que son ciudadanos estadounidenses que están aquí y le va mejor aquí y todo mejor, en todos los sentidos. No ni siquiera en tema económico. Sí. Sino con un nivel de vida mejor, sin ser ricos. La cosa se ha puesto fea ya. Así mismo. Halrock Café Santo Domingo reabrió oficialmente sus puertas luego de someter el establecimiento a un refreshment en su interior con la finalidad de brindar un espacio más moderno y acogedor para sus clientes. Qué bueno. Ya están abriendo muchos lugares. Sí. Y bueno, y remodelando. Sí. Yo no sé, Halrock, por ejemplo, por lo menos el café este, como que siempre tengo una remodeladera y una... Sí, 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 sí. Innovando. Hay muchos lugares, igual que Halrock, que ya han anunciado que van a abrir. Es como una reestructuración del negocio. Sí. Abriendo en el día, cerrando más temprano, buscándole las vueltas. Ajá. Son pocos ya los sitios que quedan o que van a quedar cerrados. Mira, si hay un buen manejo del gobierno en el próximo año y el COVID cede, yo opino que aquí la crisis a lo mejor no se sienta tanto porque el dominicano es muy trabajador y se adapta. Sí. Mira que a pesar de todo, muchos lugares están adaptando a los nuevos horarios, cierran más temprano, cierran a las ocho, la gente va, qué sé yo, lo que pueden ir a las cinco y así. Eso es lo... Exacto. Sí, moviéndose, educando las formas. Eso es lo comercio porque las empresas, por ejemplo, en las que uno trabaja, están trabajando a horario normal y hasta más. Pues yo, por ejemplo, estoy trabajando hasta las nueve de la noche. Sí, no, uno trabaja más. Como uno con muchísimos casos de instituciones que tienen a todo su empleado en la casa, se están ahorrando un buen dinero de luz, pero son más productivos de la casa. Claro. Eso es ser inteligente porque tú mandar a la empresa, a un empleado que te puedes resolver desde la casa, es ponerte bruto porque te estás ahorrando recursos. Sí, muchísimos, muchísimos recursos. Yo creo que el dominicano es el bucalabuel de aquí. Te digo, si el gobierno maneja bien la economía, yo creo que aquí no se va a sentir tan, tan fuerte y que la gente esté comiendo de la basura, a veces así, ¿no? Dios no suena. Mucha gente ha hablado mucho disparate también respecto a eso. Ojalá. Pero no, mira, parques, esta noticia es para ti. Ay, ay, ay. Parques nacionales que están aptos para hacer camping, ya están algunos disponibles. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó un estricto protocolo sanitario mediante el cual se va a permitir a un número limitado de visitantes acampar en los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez o el famoso Valle del Tetero. Durante el actual estado de emergencia contenido en el decreto 553-20. Se me salió una lágrima. Tú ha ido a esos dos, me imagino. Sí, claro. Por ejemplo, Tetero es fijo en enero. Sí, por el clima, ¿verdad? Ese es mi viaje fijo. No, porque ya como uno ha ido varias veces a pico, se divide el grupo. ¿Está por ahí? Sí, es la ruta, está en la ruta. Entonces, bajamos una parte ya, lo que nos vamos de resort, bajamos para Tetero. Ok. Y el grupo que va a pico, que no ha viajado o quiere ir, sigue derecho para pico. Ya en día. Entonces, al segundo día nos juntamos todos en Tetero. Ok. Para terminar de bajar entonces el cuarto día. Bueno, ya se puede. Yo estoy feliz. Qué bueno. Feliz. Así que a todos los que organizan viajes. ¿Tú organizas viajes? No, no, no. Yo me lo gozo. No, tú lo... Con amigos. Hay muchas personas que lo hacen. Sí, claro. Ahora, cuando yo voy en junio o septiembre, que voy yo con mi grupito de amigos. Sí, exacto. Hay siete personas, lo organizamos nosotros mismos. Exacto. Entonces, ahí sí. Tiene que ser una experiencia... Pero es para nosotros. Pero sí, yo estoy feliz con esa medida. Aunque, aunque de aquí a enero puede variar esta medida. Puede variar, claro. Y puede que cierren de nuevo, claro. Porque esto es en base a los casos que no se han visto. Exacto. De coronavirus allá. Exacto. O sea, que si la cosa cambia de aquí allá, no embromamos. Esperemos que no. Posición anterior. Que cambio, pero para bien. Claro. No, yo estoy haciendo mi cocote con Irma en enero. Ah, bueno. Excelente. Hace unos días, o sea, el 28 de octubre, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, o Hardwast, como yo le llamo, cumplió 482 años de fundada y lo celebró con varias actividades que dedicó al Bicentenario del Natalicio de Rosa Duarte X. 482, más viejo que la dominicanidad. O sea, que el país. Sí, la UAS dando carpeta desde los tiempos de playa. 482. Es una pena que la UAS no sea hoy una universidad, qué sé yo, como una universidad líder en Latinoamérica, por ser la más vieja. Pudiera serlo, sí. Pudiera serlo. Donde se realicen importantes investigaciones científicas, donde salgan patentes importantes, grandes investigaciones, no sé, no ha pasado eso, eso es lamentable. Debería serlo. Y aunque realmente ha mejorado muchísimo, en todos los aspectos, la UAS no es para nada la misma que era hace unos años. No, no, claro que no. En términos de plataforma. En todo, es verdad. De estructura, de pensum y todo eso, pero le falta muchísimo por mejorar. Todavía. Es que lo primero que tiene que hacer la UAS, mi amor, es sacar todos esos torresores viejos, arcanes. Ah, pero ellos no te vienen ahí viejos. Que no le quieren dar chance a nadie con sus metodologías ahí del tiempo de Sócrates. Entonces, darle paso a los que ya se van preparando. Claro, claro. De hecho, hay unos estudiantes ahí que tienen muchos años, que son de las federaciones. Ay, mi. Son unos delincuentes. Ambiori salió por fin ya de ahí. Él sigue ahí. Estudiante todavía. No, no. Increíble. No, no, Iván. Él no cuenta. Sí, está ahí todavía. Sí, yo he oído que sí, que está ahí. Todos esos tigres están ahí. Tú eres wasdiana. Claro. Bueno, mencionaste el nombre. Sí, regresaba de Hardwas. De Hardwas. Yo estuve ahí dos años y yo no aguanté. Ay, no. Te digo la verdad. Realmente, yo no sufrí, yo no sufrí que en la UAS, porque yo siempre he sido como leyita, tú sabes. Pero no es fácil. ¿Qué es eso, leyita? Busca pleito. Ah, no, yo tampoco. Que peleo por lo mío. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo en la facultad de alto un día paraba y me cayó una lacrimógena cerca. A mí no me tocó. Ese fue el último día que yo estuve ahí. La única huelga que a mí me tocó fue el día en el que yo estaba pagando en caja la inscripción. Tuvimos que salir de las filas huyendo, porque las huelgas siempre se hacen en la mañana. En la mañana, pues. Yo estudiaba a partir de las dos de la tarde, porque yo trabajaba. Ok, ok. Entonces, no me tocaban las huelgas. Ok. Esa vez, Hipólito, era el gobierno de Hipólito, él inauguró la biblioteca vacía. Sí, sin libros. Y se armó un problema. Claro. ¿Tú estabas en esa época ahí? No, debía haber estado, pero debido a la... Yo estaba ahí. A la manera en la que se manejan los documentos en República Dominicana. Sí. Yo tuve un tema con el acta de nacimiento y perdí casi dos años para entrar a la universidad. Óyeme, guau. Y mala crisis de ese tiempo que había. Fue una suma de muchísimas cosas. Entonces, entré después. Entré en el 2004. Sí, sí. Pero yo guardo muchos recuerdos bonitos de ahí, de esos dos años que yo tuve allá. Yo me la gocé. Me la gocé. Pasé mucha hambre, cansancio. Tú nunca probaste el chocolate que ellos hacen en la... No. Que no se enfría. Nunca. No, no comí nunca en el comedor, porque... Ni el locro de arenque. No, porque no coincidía nunca mi tiempo libre con el horario de las comidas. Ok. Hice la fila una vez. ¿Para cena? Para la cena, que me dieron un ticket, pero no sé con qué fue que me embullaron. Y me salí de la fila y regalé el ticket. Ok. Pero era con comida. Lo que sea que me hayan embullado era con comida. Te fuiste a comer yaroba o te fuiste para 100% o para allá arriba. No sé, pero me dijeron vamos. Y te fuiste. Está bien. Mi gente, gracias por llegar hasta el final. Espero que hayas disfrutado y que te hayas informado de todo lo que te acabamos de comentar. De manera sabrosa. Chao.